Son las seis de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero acá no no imagines el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir, como dos niños chicos Te pediré salir, esperando un sí, esperando un kit Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Y es que me gustas no sé cuánto, goco, soy tú como dirían los vascos Si quieres te lo digo por tu ex, yo gasto, yo sé Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Acuerdo de ti cuando vaya a maquillarme Cazando los ojos, estoy maquino de lanza Siendo lo más elegante, siendo lo más importante Llegando con la itana, ya pensando en buscarte Yo cruzaré el chaco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amour, amores míos, solo quiero comerte Yo te veo mamá, como un fórmula guante Paso de cero a cien, contigo impresioné Y me envenené, yo ya no sé qué hacer Me abrazaste y volé, te juro que volé Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Y es que me gustas no sé cuánto, más que el olor en el café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banjo Contigo de París, desde todo lo alto De la torre Eiffel, que se está muy bien Bueno, mucho, te parece un cliché, pero no lo es Contigo aprendí lo que es vivir Pero ya lo es, somos increíbles Somos increíbles Somos increíbles Solo sigue la mañana, me da igual Voy a salir acá, yo voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero adorada Como esa sonrisa puesta Voy a ir directo a ti, voy a directo a los ojos No te voy a mentir Y como dos niños chicos te pediré salir Esperando un sí, esperando un kiss Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Es que me gustas no sé cuánto Más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo de París, desde todo lo alto Es algo de grabar, solo quiero ir a buscarte Me da igual madre, París, solo contigo es captarme Bueno, vamos y buple, vámonos de aquí Pues nos vamos Son las seis de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta De verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero esta no, no imagines el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir Y como de niño chicos te pediré salir Esperando un sí, esperando un kit Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Es que me gusta mucho canto Todo concepto como decían los vascos Si quieres que lo dame tanto Es que me gustas todo el ser Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando vayas a maquillarme Cantando los contitos, te imagino adelante Haciéndolo más elegante, haciéndolo más importante ¿Qué? Hablando con Aitana, ya pensando en buscarte Yo cruzaré el chaco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amores míos, solo quiero comerte Yo te veo, mamá, como un Fórmula One Paso de 0 a 100, contigo impresioné Dime, ven, 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 yo ya no sé qué hacer Me abrazaste, volé, te juro que volé ¿Qué? Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca Y es que me gustas no sé cuánto Más que el olor en el café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banjo Contigo en París, desde todo lo alto De la torre Eiffel Que se está muy bien, buena mullet Me parece un cliché ¡Gracias! ¡Gracias!